¿Se acuerdan de la situación que tenía de abastecimiento del agua el puerto de la Cruz el año pasado? Parece que hace mucho tiempo, pero fue el año pasado y tanto el ayuntamiento como nosotros decidimos intervenir con el tema de los filtros y la reposición del depósito de manera completa. Esta obra es parte de un ambicioso plan de inversiones del Cabildo en toda la isla, en especial en el norte y en especial en el puerto de la Cruz, son más de 5 millones de euros de inversión que tiene el Cabildo de Tenerife comprometido en el puerto de la Cruz en este año, que se suma a una cantidad un poco inferior del año pasado, para obras importantes como esta, como es la Playa Martianes, como es la que está a punto de concluir también en el Paseo San Telmo. Ha habido bastante demagogia política con respecto a esta obra en la que estamos en concreto, pero yo creo que la explicación del técnico y del presidente del Cabildo deja bien claro la necesidad imperiosa de ejecutar esta obra y el por qué se toma una decisión entre el Cabildo y el ayuntamiento para sacar adelante este proyecto, al margen de lo que voy a decir ahora, y es que el ayuntamiento no va a dejar de seguir reivindicando y exigiendo a la empresa concesionaria Acuaria que esta inversión tenía que haberla hecho el concesionario y por lo tanto lucharemos para que se ingrese en el ayuntamiento los recursos que son de los portuenses para poderlos destinar a otra inversión en colaboración con el Cabildo. Pero lo que primaba, lo que importaba era el poder contar nuevamente con una infraestructura como esta, importante, ustedes saben que Acuaria se negaba y se sigue negando a que tenga que realizar esta inversión. Una evidente turbidez cuando el agua va más rápida, como es el caso por las redes, pues entonces hay más turbidez, o sea no es el agua pura y tenemos una cierta más cantidad de turbidez sin llegar a ninguna cosa del otro mundo. El depósito de las veras lo que hacíamos era medio depósito, no la totalidad de este depósito que estamos viendo, sino la mitad del depósito, había lógicamente que hacer esto que hay aquí, que se llama la cámara de llaves, para que pudiera funcionar. ¡Hombre!